Soy el mayor Erwin Forch Mucárcel, comandante del batallón de infantería número 4 Rancagua, y desde el Morro de Arica, emblema tradicional de la infantería chilena y trofeo de guerra en nuestro país, junto a mis guerreros del batallón de infantería, herederos del cuarto de línea y custodios de la puerta norte de nuestro país, en conmemoración de los 142 años del asalto y tomo al Morro de Arica, queremos enviar un afectuoso saludo a todos los infantes del territorio nacional, y junto con ello, conmemorar y afirmar nuestros votos de lo que es el sacrificio y el entrenamiento diario, riguroso, realista y relevante, que va a permitir hacer a la infantería y al ejército más grande, y de esta forma, como consecuencia de lo anterior, generar seguridad y bienestar a todos los chilenos. ¡Viva la infantería! ¡Viva el ejército! ¡Viva Chile! Y como dice nuestro lema, ¡Va a ser! ¡A morir!